A buen ritmo avanzan los trabajos para hacer realidad la construcción de los dos puentes en el barrio Monteverde con el objetivo de mejorar la movilidad en este punto de la capital ganadera. El equipo reporteril de EGS Noticias conversó con la ingeniera a cargo de la obra quien explicó los trabajos que ya se vienen realizando acá en el punto de la calle 50 donde ya fue demolido el puente que presentaba grandes afectaciones. Bueno, en el punto de la calle 50 se está adelantando el trabajo de la demolición del puente existente. Posteriormente adelantaremos el trabajo del vio del cauce y así poder iniciar las excavaciones pertinentes al nuevo diseño del puente. Efectivamente llevamos un avance superior al programado. Estamos trabajando jornadas continuas de lunes a lunes. Los horarios laborales se están extendiendo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y como te digo, estamos trabajando domingos y festivos con el fin de lograr el objetivo en el tiempo contractual. La ingeniera también explicó los trabajos que se vienen haciendo en paralelo en el punto de la calle 48 donde se construirá un segundo puente. Paralelamente estamos trabajando en el puente de la calle 48 en el cual ya se hizo la desviación de cauce, se hizo la excavación y se está trabajando en el armado y figuración de acero para la loza inferior. Posteriormente tenemos programado la próxima semana fundir la loza inferior del bus de la 48. Asimismo recordó que en toda esta área norte del municipio de Montería se encuentra con señalización y paleteros para mejorar la movilidad y para informarle a las personas que tomen vías alternas debido a que esta zona se encuentra totalmente incomunicada. Antes de iniciar las labores se le presentó a la Secretaría de Tránsito el plan de manejo de tráfico esto con el fin de evitar trancones y así indicarle a la comunidad las vías alternas a tomar mientras se está realizando la ejecución de estas actividades. Es importante destacar que esta obra tiene una inversión superior a los 2.400 millones de pesos que fue liderada por el alcalde Hugo Kerguelen García quien viene trabajando para mejorar el tema de la movilidad a lo largo y ancho del municipio de Montería. Informó para ustedes Wilson Alvarado con la cámara de Camilo Rojas. ¡Gracias!